¡Gracias! El libro de David, David lee un libro de 151 páginas, y yo leo tres páginas en total, pero a partir del segundo día, acuérdate de esta página, y yo leo para entender mejor, ¿en qué tiempo terminará de leer todo el libro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, así es el grado de los ángulos en el círculo. Este sirve para medirnos por aquí, aquí vamos a medir desde el grado. Aquí se están metiendo 120 grados. Esto también nos ayuda para formar diferentes tipos dentro de ciclos, como cuadrados, triángulos, tres grados. Estas tribunas se hacen y viniendo a decir sobre el tema de cuantos lados tiene la vacuna y las tribunas también están exactamente en el grado de los estudios. Y en el grado de la ciencia, la ciencia de la ciencia es una figura que se producen, que es inventiva, pero con los fabricos de la marca, no se puede comer en el cerco, se me ceja. Gracias. 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 Gracias.